Durante este tiempo que llevo revisando audífonos, una de las marcas que más me ha gustado en relación calidad-precio ha sido la marca de LED Shower o LED Shower. Quiero que sepas que esta marca ha traído el audífono que fue mi referencia por un año, el LED Shower S12 Pro. Pero también tuve la oportunidad de probar el LED Shower S15. Estos dos audífonos me han parecido buenísimos y no quiero dejar pasar el D13, que este audífono fue muy bueno en su tiempo pero que no tuvo tanto hype. Bueno, el día de hoy tenemos este audífono de aquí, el LED Shower S8. Y lo primero que me llamó la atención cuando lo tuve en mis manos, bueno, es que es un audífono planar magnetic, algo característico de la serie S de LED Shower, y me llamó mucho la atención su calidad de audio. Porque si tú no lo sabes, yo tuve la oportunidad de probar el modelo de preproducción del LED Shower S12 Pro. Y era un audífono que te aclaro, sonaba muy, muy parecido a este LED Shower S8. Así que acompáñame, vamos a conocerlo. Lo primero que tienes que saber es que es un audífono hecho totalmente de metal, que se siente muy, pero muy bien construido. Que cuando lo vemos directamente a la cámara, resalta que tiene cierta calidad en cuestión de el grabado, y también resalta lo cómodo que es al uso. Y para ello voy a mostrártelo aquí directo, porque sí es muy ergonómico, se siente bien en el oído, las ear tips hacen un muy, pero muy buen sello. Y aquí, ojito, al ser de metal puede llegar a ser un poquito frío, pero bueno, eso solamente es al inicio que te lo pones en el oído. Algo que me gustó también mucho es que el cable es desmontable. Es un cable de dos pines. Y aquí vamos a hablar del cable, porque los cables de LED Shower desde el S12 Pro me voló la cabeza lo que te ofrecía por el precio. Bueno, ahora nos ofrecen un cable que es de muy buena calidad, pero que aparte tiene estas puntas intercambiables. En donde yo puedo desenrollar esta rosquita y de repente puedo sacar la punta 4.4 y colocarle una punta 3.5 o viceversa. La calidad de este sistema, la verdad, es muy, muy bueno. Es un sistema que mejora a las versiones anteriores, porque tiene esta rosca que te permite que al hacer tiroles no se salga. Y que aparte es una manera sencilla de intercambiar para poder probar con un amplificador un poquito más potente o que tenga una salida balanceada 4.4. Ahora, vamos a hablar directamente del IEM. Porque si bien se nota la calidad de construcción de este IEM, tienes que saber que también tiene una boquilla muy, pero muy bien hechecita. Tiene una reja interna que se nota que no va a salirse, que no va a tener problemas de construcción en esta parte. Y ahora quiero comentarte qué accesorios vienen en su caja. Porque una vez que tú abres la caja, te vas a dar cuenta que es de estas típicas de capuchoncito. Y que después vamos a tener aquí todo tipo de manuales que vienen de este lado. Para poder llegar a esta caja de transporte. Te repito, es una caja tipo crema que se quita al enroscar la tapa. Y que dentro vamos a encontrar las gomitas o ear tips. Y aquí te lo aclaro. Yo lo he probado con las negras. Porque me parece que te dan un poquito de mejor calidad de audio que las transparentes. De hecho, así viene de fábrica. Y son ear tips que tienen un diámetro de cono distinto y también de forma. Un poquito más grueso el cono, un poquito más delgado de alguna otra forma. Y también vamos a darnos cuenta que la anatomía, la forma de las ear tips cambian. Unas son un poquito más de hongo y otras un poquito más parecido a una balita. Y sí, aquí vamos a encontrar también dentro de esta cajita su otra punta que en este caso es la 3.5. Particularmente este tipo de cajitas a mí no me agradan mucho. Porque me parece que son un poquito estorbosas. Y que a la larga van a terminar muy rayadas por si la usas directamente en tu mochila. Porque al meterlo, al ser rígido, pues sí causa un poquito de molestia traerlo en el pantalón. Ahora sí, hablemos de la calidad de audio de este LED Shower S8. Te comento, tuve la oportunidad de utilizar y de probar el modelo de preproducción de LED Shower S12. Y te puedo confirmar que es una firma muy parecida a lo que recuerdo de memoria. Recuerdo que tenía unos medios muy buenos, unos agudos muy buenos. Y unos bajos rápidos y que estaban con buen detalle pero que le faltaban presencia. Bueno, voy a platicarte de este audífono. En mi opinión, hablando de los bajos, son unos bajos que están bien detalladitos, con buena información. Pero para nada es un audífono basshead. Que quede clarísimo. De hecho, a mis gustos, creo que le falta por ahí tal vez unos 2 decibeles. Por ahí de los 100 Hz para que pueda sonar un poquito más corpulente. Un poquito con más de presencia. El famosísimo Grave. A ver, tiene buenas extensiones el subgrave. Pero el subgrave, otra vez, está presente pero no destaca en cuestión de potencia. Pero no destaca para que te hagas sentir emociones locas e eufóricas. Está presente para poder detallar y poder lograr un conjunto en armonía con las demás frecuencias. El bajo medio está bien. Una muy buena velocidad y un muy buen detalle. Pero si tú estás buscando un audífono con un grave que sea muy potente y presente, dale la vuelta. Este audífono no es para ti. Quiero dejarte con esta prueba de la canción de Barley. Porque me llama la atención la naturalidad que tiene en el inicio de esta canción. Si bien no es tan estridente para llenar todo el espacio, es lo suficientemente detallado para encontrar esos matices. Ese es el grave, ese es el bajo de este audífono. Ahora vamos a los medios. Los medios destacan sobre cualquier otro rango de frecuencia. Las voces masculinas, las voces femeninas suenan exageradamente bien y muy limpias. Ahora, tengo que aclararte que aquí sí hay algo que me llama mucho la atención. Y es el detalle en los instrumentos. Porque en este rango medio, el piano suena uff. Las canciones típicas de Chopin, no manches, qué locura, qué bien suena en esta parte media. Por lo tanto, te dejo este pequeño fragmento de canción. Porque quiero destacar en esta parte media la naturalidad del timbre. Es muy correcta. Ahora vamos al agudo. Porque el agudo es extendido, se siente, pero tampoco es un agudo que sea punzante, que sea similante. O que tenga un agudo que te haga explotar la cabeza de tanta información. Tengo que decirlo. Está la información, se encuentra bien presente. Pero creo yo que aquí me falta un pelín para poder llegar al detalle que yo prefiero en esta parte aguda. Entiendo que tiene una buena extensión. Entiendo que es un sonido aereado. Pero también tengo que serte franco. No es el mejor agudo que he probado. Por ahí creo que el S12 lo supera. Vamos a hablar ahora de la escena sonora. Y mira, voy a dejarte este fragmento de canción. Y quiero recalcar que cuando cierras los ojos, escuchas claramente en dónde se encuentran los instrumentos. Tanto en lo ancho como en lo profundo y en la altura. Algo que me gusta es que lo puedes ocupar como un monitor de audio. Al no tener un bajo tan prominente, si tú lo quieres usar como una herramienta de trabajo, creo que puede funcionarte. Ahora, vamos a hablar de para quién es este audífono. Aquí sí lo dejo en claro. Si tú eres un audiófilo de hueso colorado, este audífono te va a encantar. Si ya superaste este rollo de que los bajos es la manera en saber si un audífono o unas bocinas tienen calidad de audio, entonces vas a tener que enamorarte de este audífono. Porque es un buen conjunto. Ahora, si tú me preguntas cuál te gusta más, si el S8 o el S12 Pro tiene una firma más cercana a mis gustos. Este audífono, si bien es súper cómodo, de hecho creo que más cómodo que el S12 Pro, y que probablemente tenga unos medios que puedan ser rompedores y tal vez superiores al S12 Pro, creo que el S12 Pro sí lo supera en cuestión de los graves y de los agudos. Aunque tal vez en la escena sonora y la separación instrumental estén bien parejos, tal vez dándole un punto al S8. Así que sí, es un muy buen audífono. Ahora, para videojuegos competitivos, first personal shooter, donde necesitas exactitud, una verdadera locura. Para multimedia está muy bien, sobre todo si vas a ver películas en donde hay muchos diálogos, porque las voces se entienden bien claritas. Ahora, vamos a hablar de la amplificación. Aquí sí yo recomiendo 100% usarlo por la balanceada y con un amplificador que sea el correcto. Yo no tuve la oportunidad de probarlo directamente con el Go Bar y no tuve ningún problema. También lo he estado ocupando con algunos otros dongle DACs por la balanceada y no he tenido ningún problema. Suenan bien, pero sí cuando lo he conectado por la single ending, por la 3.5, hacia mi computadora, sentí que le faltaba un poquito más de amplificación para sonar al 100%. Así que es un audífono que va a requerir un dongle DAC por lo menos de gama baja o media baja para poder entender el 100% de su capacidad y resolución. Así que no me enrollo más, ahora te pido que te suscribas, que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal Audio Total, comer frutas y verduras, haz ejercicio y recuerda que nos vemos muy pero que muy pronto en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.